Ahora sí creo que ya, ¿verdad, compadre? Un beso pachero, otro beso, el beso pastelero, faltó hombre ¿Sabes? Nosotros arrancamos, me siente bonita Yo creo que ya quedó la foto también, ¿verdad? La gente ya quiere bailar, todo el mundo, váyanse preparando Amárrense con guarachos, amárrense en las botas, compadre Porque nos vamos a bailar, ¿sabes? El beso, otro beso, la partida va a ser Ok, la partida va a ser Chico La partida va a ser por ahí, a la una, a las dos, a las tres Métale el cuchillo con mano A ver, le trae el cuchillo en la mano Y le trae el cuchillo Pásale el cuchillo ¿Ya quedó la partida? Ya quedó, dice Falta Métale el cuchillo de París ¿Ya? A la cuota de tres ¿Ya estuvo? Flávia no, Flávia no Ya estuvo, ya estuvo Ya estuvo, compadre Una de las muchachos, pero una de las de las El cuchillo de París Hola, sí, mi gente bonita, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a amarrando por ahí las botas, las chancas, los zapatos por ahí con Benito Los vamos con el primer tema de la noche Por hoy mi gente bonita Esto se llama aliceo más o menos Así, concurrir en el año de todo el mundo Al centro de la distancia ¡Gracias! 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 y 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Vamos! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Y eso dice Sigue la pieza 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 Sigue la pieza